Partiendo acá de la estación, acá tenemos el tren que ahora en minutos nos va a llevar para Merlo. Acá tenemos la vía principal del edificio, podemos ver que está todo pintadito. Acá tenemos el cartel que dice Lobos y ahí tenemos un vagón vivienda. Seguimos para acá, esta es la vía segunda por donde hacen las maniobras los trenes. Continuamos por acá, tenemos una vía tercera que se teorizaría en teoría para llegar al andén 2. Y acá donde está este sector tenemos el andén, la vía número 4, que actualmente no se usa. Estas vías como podemos ver para allá continúan, es el ramal en Palme, Lobos o La Barría. Palme, Lobos, Lobos o La Barría. O sea, si seguimos para allá, la próxima estación importante sería Salvador María. Ahí tenemos un tanque de agua en teoría. Y ahora si me acompañan, vamos a hacer una pequeña caminata hasta el andén número 2. Este es el galpón de la estación, es el original. Allá atrás tenemos un vagón cerrado, que en teoría lo pintaron. Vamos a ingresar al andén 2. Vemos acá la formación de trenes argentinos. Este es el andén número 2. El andén principal, digamos, que es el andén 1. Este andén 2 se utiliza, por ejemplo, si este tren está acá y acá tendría que llegar el de Canela Lobos, tendría que venir acá. Y acá, por ejemplo, se tuvo el tren Museo Itinerante cuando llegó acá a esta ciudad que atendió en este preciso andén. Así que acá tenemos la vista hacia allá. Las próximas estaciones... Va, la próxima estación es en Palme Lobos. Y ahí, para ese lado, las próximas son... Zapiola y Uribe Larrea. Zapiola en el ramal a Merlo. Y Uribe Larrea en el ramal en Palme a Cañuelas. Y ahora, cuando volvamos, les voy a mostrar la división. Y para allá, vuelvo a decir, la próxima estación es Salvador María. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!